Música Señores saludos, buenas tardes, bienvenido a EN Meridiano Un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes Es el lunes, el lunes 18 de septiembre año 2023 Aquí estamos como cada mediodía en compañía de Edmundo Ledesma y Guerra ¿Estás felicitando bien? Todo bien hermano y usted Todo bien, tranquilo, te pasó bien el fin de semana Sí, 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 tuve en el campo Tuve en el campo, bueno, eso es lo que a usted le gusta Tuve en el campo allá, tuve participando de lo que es el ambiente rural Que le sienta bien, coger un poquito de sol, compartir con la naturaleza Así es, así es, claro Y usted se ve que le gusta mucho eso Porque por algo usted de los jueves arranca Yo nací y me crié ahí mundo Bueno Imagínese usted Mira, tenemos muchas cosas de qué hablar Pero básicamente temas puntuales Hay muchos temas, pero puntualmente tenemos el caso que nos ocupa desde hace ya días, semanas El caso de la crisis entre República Dominicana y Haití A partir de lo que los haitianos, un sector de los haitianos se han propuesto Derivar un canal de regadillo desde el río Dajabón Sin el consentimiento de República Dominicana Hay acuerdos internacionales donde se consigna que todo lo que se vaya a hacer En torno a las aguas y otros recursos naturales Que comparten dos países en una isla o en un territorio Debe ser consensuado debidamente Y así está consignado Sin embargo A partir de la historia que ha hecho el presidente Luis Abinader De que Él habló con el primer ministro haitiano, Ariel Henry Y le planteó El asunto de La continuación de los trabajos Y el primer ministro le manifestó que Él no podía hacer nada Porque eso no era ni del Estado Ni del gobierno Y que él tampoco tenía los recursos Ni los mecanismos Para detener a esa gente que estaba haciendo eso El Estado Dominicano tiene la información De que es un grupo de empresarios agrícolas Que han tratado de derivar ese canal del río Dajabón Para no solamente irrigar una área de terreno Sino para vender agua a otros productores agrícolas Y eso no está bien Todo lo que se vaya a hacer con ese tipo de cosas Tiene que ser De un acuerdo de Estado a Estado Con el debido requerimiento técnico Para ello Pero La evolución del caso De El canal La crisis El cierre de la frontera Por aire, mar y tierra Que el presidente dipuso Tiene una historia Que ya lleva varios capítulos Uno de ellos ocurrió anoche Cuando el presidente Habló al país Por segunda vez sobre el caso Después que ya ustedes saben Se había dispuesto El cierre total De la frontera Y un desplazamiento de más tropas De nuestro ejército Hacia la zona Y eso intranquilizó un poco La comunidad dominicana Pero yo quiero que Con mi compañero Mundo Y para compartirlo con ustedes Oigamos lo que el presidente Dijo anoche En un discurso breve Unos diez minutos Pero Con mucha sobriedad Un hombre sereno Se ve que fue un discurso Bien pensado Bien calculado Para que así saliera Y así salió Un hombre Que se ve Que siente lo que está diciendo Y lo está diciendo Con sinceridad Yo lo aprecié así Un discurso muy Muy dedicado A llevarle Tranquilidad Al país Y a decir Las cosas Como son Vamos a ver Si David No tiene ya El El Pequeño discurso De anoche Del presidente Y luego Mundo Y Un servidor Continuamos Con La misma temática Porque es un tema largo Que nos está dando mucho De que hablar Y va a seguir Vamos a ver El discurso De anoche Del presidente Pueblo dominicano Como saben El pasado jueves Tomé la decisión De decretar El cierre De la frontera Entre República Dominicana Y Haití Después de haberse agotado El plazo De 72 horas Dado a quienes De manera ilegal Y en franca violación De los tratados fronterizos Entre ambos países No atendieron Nuestros legítimos Reclamos de parar De forma inmediata La construcción De un canal Para desviar Las aguas Del río Masacre Cumpliendo siempre Con el compromiso De mantener Una rendición De cuentas Permanente Ante los ciudadanos Quiero hoy Responder De manera breve Y sencilla Tres preguntas Sobre la situación Actual En la frontera Con Haití ¿Cómo hemos llegado Hasta aquí? ¿Por qué Hemos tomado medidas? ¿Y por qué Es importante Mi viaje A la Asamblea General De las Naciones Unidas De esta próxima semana? Pero antes De responder Estas preguntas Es necesario Conocer Que el río Masacre O Dajabón Nace en Loma De Cabrera Y de sus 55 kilómetros Solo 9 Forman parte De la frontera Y solo 2 kilómetros Entra en territorio Haitiano Para desembocar Luego en la bahía De Manzanillo En Montecristi Es en ese pequeño Tramo De 2 kilómetros De la parte Haitiana Donde están haciendo La toma Del canal Y es bueno Recordar Que el 88% De su caudal Fluye Por nuestro territorio Para nosotros Este río Tiene una importancia Doble Como fuente Hídrica Para la producción Agropecuaria Y como límite Fronterizo norte De nuestro territorio Entonces ¿Cómo hemos llegado Hasta aquí? En agosto Del 2018 Ciudadanos haitianos Iniciaron la construcción Unilateral De un sistema De riego Abastecido Por las aguas Del río Masacre Con el doble Objetivo De irrigar Grandes plantaciones Y vender el agua A pequeños productores La construcción Inconsulta E ilegal Del canal Se aceleró A partir del mes De abril De 2021 En el mes De mayo De ese mismo año En una reunión De la comisión Mixta bilateral Exigimos A través De la cancillería La inmediata Paralización De la construcción Unilateral Del canal La desaparición Trágica Del presidente Joven El Mois Provocó La paralización Del proyecto Pero desde hace Unas semanas Se reinició La construcción Esta construcción Ilegal Promovida Por los mismos Agentes Provocadores De siempre Si hay Incontrolables En Haití Les aseguro Que no serán Incontrolables Para los intereses Del gobierno Dominicano El pueblo Haitiano Está sufriendo Las consecuencias De la inestabilidad Y la inseguridad Generada Por grupos Insurgentes Que han tomado El control De gran parte Del país Desconociendo Así la legalidad De su gobierno Y provocando Una grave Crisis institucional Que mantiene A su pueblo Sumido En una terrible Situación Política Y económica Que entendemos Que ya Al nivel En que se encuentra Solo podrá Ser resuelta Con la ayuda De la comunidad Internacional Ante esta grave Situación Que traspasa Los propios Límites Del país Vecino Llegando A afectar De forma Directa Nuestros Intereses Y nuestros Legítimos Derechos Hemos entendido La necesidad De dar Una respuesta Contundente En legítima Defensa Contra los grupos Incontrolables Que no obedecen Al orden Constitucional Haitiano Ni reconocen Los acuerdos Bilaterales Que rigen Las relaciones Fronterizas Entre ambas Naciones La constitución De la República Dominicana Que he jurado Cumplir Y hacer Cumplir Consagra La inviolabilidad De nuestro Territorio Y obliga A regular El uso Sostenible Y la protección De los ríos Fronterizos Respetando Los principios Contenidos En el tratado De paz Amistad Y arbitraje De 1929 Y el protocolo De revisión Del 1936 Este tratado Indica En su artículo 10 Lo siguiente En razón De que ríos Y otros Cursos De agua Nacen En el territorio De un estado Y corren Por el territorio De otro O sirven De límites Entre los dos Estados Ambas Ambas Partes Contratantes Se comprometen A no hacer Ni consentir Ninguna obra Susceptible De mudar La corriente De aquellas O de alterar El producto De las fuentes De las mismas Precisamente Eso Es lo que Están haciendo Algunos Particulares Haitianos ¿Por qué Hemos tomado Medidas? Para impedir Que sequen Nuestros ríos Que talen Nuestros bosques O extingan Nuestra fauna El precedente De una obra De riego Construida De manera Unilateral Puede conducir A una escalada De construcciones Que acabarían Con el río La construcción Del canal Ilegal Podría afectar El caudal Del río En la zona Baja Perjudicando Unas 14.000 Tareas De terreno Cultivable En territorio Dominicano Y unas 10.000 Tareas En territorio Haitiano Que benefician A 266 Agricultores Dominicanos Y 125 Agricultores Haitianos De un lado Y otro De la frontera También Podría causar Un daño Ecológico Al vital Ecosistema De agua Dulce De Laguna Saladilla Uno de los Humedales Más importantes En la República Dominicana Haití Y su falta De planificación Han hecho Que en la práctica Casi la totalidad De su territorio Se destroce Sus ecosistemas Y malgestione Sus recursos Naturales Y de esta Situación Se derivan Acciones Como esta Desordenadas Y sin planificación Sobre el río Masacre La República Dominicana Tiene derecho A disponer Las acciones Necesarias Que garanticen Nuestros derechos Al amparo De nuestras Leyes Y en línea Con los acuerdos Internacionales Suscritos En materia Fronteriza Nuestro objetivo Es garantizar La seguridad Y el interés Nacional Así como Proteger Nuestros ríos Medioambiente Y producción Agrícola Como muestra De nuestra Firme decisión De impedirlo Suspendimos La entrega De visados Prohibimos La entrada Al país De los promotores Del proyecto Cerramos La frontera Terrestre Aérea Y marítima Instruimos Reactivar La toma De agua De la vigía Ordenamos La construcción De la presa De Don Miguel Y reforzamos La presencia Militar En toda la frontera Las medidas Estarán En vigor Hasta tanto Consigamos La paralización Definitiva Del canal En construcción Y esto No se trata De un conflicto Entre dos pueblos Porque ni el dominicano Ni el pueblo haitiano Queremos la confrontación Lo que han demostrado Nuestros pueblos Es el deseo De vivir en paz No deseamos Ni buscamos Una confrontación Pero si Estamos enfrentando A los incontrolables Que mantienen La inseguridad En Haití Y que por sus Intereses particulares Ahora conspiran También Contra la estabilidad De su gobierno Y la seguridad De nuestros recursos Hídricos La situación En nuestra frontera Está controlada La población Puede estar tranquila Porque no existe Ninguna amenaza Para el desarrollo De sus actividades Cotidianas En todo el país La paz Y la seguridad En la República Dominicana Están garantizadas Pero debemos Recordar Que además De esta situación Conyuntural También tenemos Una tarea permanente Sensibilizar A la comunidad Internacional Para que vaya En auxilio De Haití Por eso Es importante Mi viaje De esta semana Porque la solución Definitiva Está allá Y no aquí El problema De Haití Ya no está En Haití Está en manos De la comunidad Internacional Lo estoy diciendo Desde mi primera Comparecencia Ante la Asamblea General De la ONU En septiembre Del 2021 Y lo repetiré Ahora En mi próxima Intervención No hay solución Dominicana Al problema Haitiano A nosotros No se nos puede Pedir más De lo que hacemos A favor De Haití Seguiremos Siendo solidarios Pero sin olvidar Que nuestra Principal responsabilidad Es defender los intereses Del pueblo Dominicano Así lo hemos hecho Siempre Así lo estamos Haciendo Y tengan por seguro Que así Lo seguiremos Haciendo Muchas gracias Y que Dios Bendiga Al pueblo Dominicano Bueno Un discurso Corto Pero convincente Y lleno De esa Sabiduría Que Le da El Estar en el Estado A un hombre Inteligente Como es el Presidente Luis Abinader Fíjense Como él Proyecta Lo que ha Venido diciendo Desde hace Un buen Tiempo Que la Solución Del problema De Haití No está Aquí Sino Que está Allá Y hasta allá Se dirige El presidente Esta tarde Para participar En la 78 Asamblea General De Naciones Unidas Donde estarán Presentes Los presidentes Antijefe de Estado De 194 Países Y allí Se hacen Las reuniones Más interesantes Con Los protagonistas Del mundo Que están Presentes Bueno Solo destacar Que Hay muchas Cosas Que destacar Pero Lo primero Es Que el presidente Irá nuevamente A la asamblea De la Uno Hablará Sobre el Caso De Haití Volverá a perder Su tiempo Y no Le volverán A hacer Caso Es hora De que Cambie La estrategia Porque En cada Cónclave Ha dicho Lo mismo Y ha recibido La misma Respuesta Entonces Somos nosotros Reitero Que tenemos Que tomar Aquí Medidas Para controlar El tema Haití Porque la Comunidad Internacional No lo va a hacer Eso por un lado Por otro lado Yo creo Porque Lo que Él dijo Fue Una Repetición De lo que Ya le había Dicho Hay un par De temitas Ahí Más Explicativos Sobre Tema Geográfico La frontera Etcétera Etcétera Bueno Una clase De geografía Ahora En torno A las medidas Y las decisiones Que había tomado Es una repetición Ahora bien ¿Qué tiene de bueno? Bueno Que aquí Él se ve Sí un poco Más tranquilo Más sosegado Y en Las otras Intervenciones En un momento Se ve Agresivo En otras Se ve Ambivalente En otras Luz Es nervioso En otras Luz Es explosivo Y bueno No es bueno Que se vea De esa manera Un presidente De la república Si está manejando Un conflicto Incluso Pienso que cometió Un gran error Cuando En aquella actividad Que fue llevarle Unos Equipos Militares Unos carros Blindados Y otras cosas Ahí arengó A los militares Como si fuéramos Una guerra Lo que incluso Provocó Que varios haitianos Hasta asustados Luego de ver el presidente Decidieran irse Para Haití Y se ven las redes A muchos dominicanos Que se tornaron Violentos Contra los haitianos Producto De esa arenga Ahora ¿Cuál es el tema? El tema es Que el presidente Tiene un discurso Que a cualquiera diría Que La república dominicana Y la cancillería Lo ha hecho todo bien Sin embargo Hay muchas evidencias Hay varias evidencias Que muestran Que no todo lo ha hecho bien Y que de alguna manera El no haberlo hecho bien En el pasado Y en con reuniones Pues provocó Que Haití actuara De la manera que actuó Yo tengo ahí un corte Vamos a ver un corte Del presidente Leonel Fernández Que habla de ese tema En lo que él entiende Que fueron Digamos Errores Diplomáticos Estratégicos Que cometió El pueblo dominicano O que cometieron Las autoridades Vamos a ver La declaración Del presidente Fernández Presidente ¿Cómo puede usted Evaluar entonces El papel que ha estado Jugando la cancillería De la república Con este tema? La cancillería Es el gobierno dominicano Es lo mismo Que acabo de decir Es decir En el 2021 Se firmó Un acuerdo Con Haití En el que se dio Adquiesencia A la construcción De ese proyecto ¿Correcto? Bueno Entonces ahora Se ha reiniciado La obra Y se actúa Como que no se había Firmado aquello Bueno Entonces Es regular O es irregular Entonces hay una Inconsistencia De parte nuestra Hay una ambigüedad De parte nuestra Que no ayuda A la causa dominicana Nosotros en la fuerza Creemos que lo que se está Haciendo ahora mismo Es irregular Lo que se está Haciendo en Haití Es irregular Y por tanto Lo condenamos Ahora bien Si lo que se está Haciendo es irregular Y lo condenamos ¿Cómo se procede A superarlo? Entonces digo Hay vías diplomáticas Para hacerlo Llamar al embajador De Haití A capítulo En casillería Y pedirle al embajador Que solicite Que digamos Lleve la información Lleve el recado Del gobierno dominicano De que el gobierno haitiano Tiene que paralizar La construcción de esa obra Es el gobierno haitiano Porque eso no está En territorio dominicano Está en territorio de Haití ¿Se debieron votar En esos mecanismos Diclomáticos Antes de tomar La decisión Yo entiendo Que si hay un protocolo Diclomático Hay que cumplir Con ese protocolo Porque hacer una exhibición De tropas Es como un llamado A la guerra Y nosotros no estamos En guerra Ni queremos la guerra Lo que queremos Es proteger Nuestros intereses Lo que queremos Es que la República Dominicana Pueda salvaguardar Su integridad Tercera Que nada nos afecte Tenemos la razón Pero hay que buscar La forma más inteligente De que la razón Sea entendida Y sea aplicada Gracias Entonces Luego que usted ve Esa declaración Del presidente Fernández Hay una ambivalencia Pero también Ahí Ahí se están ocultando Informaciones Se están manipulando Informaciones Porque hay un documento Que estaba colgado En En la cancillería En su sistema digital Y lo quitaron Pero todo el mundo Lo vio En el cual El gobierno Reconoce En ese documento Que sostuvo Un encuentro Con La comisión De Haití Y que se dijo Que se reconoce Que esa obra No provoca Un desvío De las aguas Y no provoca Un problema Ambiental A la República Dominicana Y luego De repente Dije que no lo sabía Miren este Este tuide De De Ramón El Buquerque El presidente Abinader Debe hablar Se tiene la información De que el principal Protegido Y socio Manuel Estrella A quien visitó Al ser electo Suministra Los materiales Para el canal Haitiano Sería el colmo Entonces Ese canal No se hace Una semana Eso Se empezó Se empezó A A construir Desde el 21 Y cuando le faltan Dos bloques Para terminar Entonces Dije que de repente Se dieron cuenta Pero aparte de eso Si ese material Que Se está utilizando Para la construcción De ese De esa obra Viene desde La República Dominicana Incluso De un empresario Sercando al presidente Yo voy a creer Porque yo tengo cara De tonto a lo mejor De que El gobierno No lo sabía Claro que lo sabía Entonces Ahí se está ocultando Información Por lo que Yo lo que pienso es Que Se está tratando Todo este montaje Que se ha hecho En algunas partes Exageradas Especialmente Con la parte Militar Que hicieron creer Que había una guerra Aunque ahora Él está llevando paz Pero está Utilizando Ese nuevo mensaje De paz De llevar la tranquilidad Porque En los medios De comunicación En la opinión Pública En las redes sociales Molestó Ese discurso El presidente Y ahora Lo está cambiando Está llevando Un mensaje De tranquilidad En definitiva Eso es Un montaje De marketing Político Electoral Para tratar De sacarle Ventaja A un error Que cometieron Como dicen por ahí Que cualquier situación Se puede convertir En una oportunidad Ellos están tratando De convertir Ese error De gerencia Digamos Gerencia diplomática Porque hay que recordar Que eso viene Desde el 13 Desde Martelí ¿Por qué No se construyó En la pasada gestión? Bueno Porque cuando Martelí Le propuso A Danilo Medina La construcción De la obra Le dijo De manera Clara Sin ninguna ambivalencia No se puede Se lo volvieron A proponer En el 16 Le dijo No se puede Se lo volvieron A proponer En el 18 No se puede Con la autoridad Que tiene que tener Un estado Y la claridad En el mensaje Para que el otro Lo invente Pero aquí Como dijeron Que sí Que había posibilidades Arrancaron Ahora Un año electoral Que esto le explota Quieren manipular La situación Pero la verdad fue Que cometieron Un gravísimo error Y si vamos Organismos Internacionales Vamos a perder Porque ahí está el documento Señores La pausa Los comerciales Regresamos